Oficial presente. Gracias, comandante Mason. Echen un vistazo a esta joya. El consejero Tian Shao, líder del ejército chino y jefe de las Fuerzas Armadas de la coalición del SDC. El cabrón juega sucio incluso con el gobierno chino. Tienen tanto control sobre él como nosotros. Él va a lo suyo. El consejero Shao tiene pillados por las pelotas a los rusos, comandante. Si Rusia cede y se une al SDC, será la mayor fuerza militar del planeta. Que es justo lo que quiere Menéndez. Enfrentar a las superpotencias para que se destruyan entre ellas. Irán y la India están amenazados. El SDC va a realizar su jugada. Es hora de que el J-Shock intervenga. Su ataque inicial nos pilló desprevenidos y dañó nuestras defensas primarias. Pudimos contenerlos, pero nuestro regimiento quedó diezmado. No soportaremos otro ataque. ¿Fue el SDC, comandante? Atacaron con varios drones. La base Spectre es clave para asegurar la frontera norte de la India. La única opción rápida es entrar con equipo Salo. El objetivo principal del enemigo será atacar los generadores y los enlaces vía satélite para destruir la red defensiva. Si esta cae, nada les impedirá acceder a la sala de control principal. Si eso sucede, la base Spectre caerá y se abrirá la veda en la India. Gracias por ver el video. Cuando todos los elementos estén en tierra, fije en un perímetro defensivo. Transportes enemigos a un minuto. Unidades en tierra. Fije en un perímetro. Hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos. Si ambos caen, el enemigo conseguirá acceder al ordenador central. Unidades Cloud rumbo a la posición. Si los datos WRONG It ここismo hay que proteger, los enemigos, los enemigo foreheados se basaran en la visita. Si Сер Atacando a la infantería enemiga Están atacando la antena Ha caído Mis compañeros están sacando Baja confirmada Están disparando a la antena Amenata eliminada La antena está dañada Disparen a los ASD enemigos ASD enemigo reventado Amenata eliminada Apuntando a infantería enemiga Vamos a neutralizar a la infantería Están atacando la antena Están atacando la torre de refrigeración Ataquen a los CLOW enemigos Apuntando a infantería enemiga La antena está dañada Uno menos Céntrense en el CLOW enemigo Colocando CLOW en posición Disparen a esos CLOW El CLOW enemigo ha batido El CLOW enemigo está atacando la antena El CLOW está confirmado Torre de refrigeración atacada Asegúrenla El CLOW enemigo ha batido Baja confirmada El enemigo va por el transformador Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Torre de refrigeración dañada Procedan a repeler el ataque enemigo Están atacando la antena El enemigo está atacando la antena Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Torre de refrigeración atacada El enemigo pretende destruir la antena Muerto o seguro El enemigo está atacando la antena Baja confirmada La antena está dañada Infantería rumbo al marcador Tenemos herido Está disparando a la antena Recuerdos aliados listos para apoyar Cuado hostil abatido Hombre abatido Vamos a neutralizar a la infantería Cuarto seguro Están atacando la torre de refrigeración Vamos a neutralizar a la infantería Torre de refrigeración atacada Asegúrenla Ha caído Apuntando infantería enemiga Ha caído Apuntando infantería enemiga ASD enemigo Baja confirmada El enemigo está atacando la antena Atacando a la infantería enemiga Uno menos Uno menos ASD hostil abatido Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Punto de destino fijado Avanzamos Muertos Seguro Apuntando a los quads enemigos Torre de refrigeración comprometida Corrid en la defensa Apuntando a los quads enemigos El enemigo va por el transformador Están atacando el transformador de la base Vamos a neutralizar a la infantería El enemigo pretende destruir la antena Refuerzos desplegados Águilas en tierra Impacto confirmado Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Águila abatida Tropas frescas disponibles Torre de refrigeración dañada Procedan a repeler el ataque enemigo Muertos seguro Tenemos heridos Solicito evacuación inmediata El enemigo está atacando la antena Torre de refrigeración atacada Asegúrenla Disparando al clavo enemigo El enemigo está atacando la antena Dispacto confirmado Torre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Están disparando la antena Agua de enemigo destruido Muertos seguro Estamos sufriendo bajas Repuertos aliados listos para apoyar Muertos seguro Tenemos un herido Tropas frescas disponibles Confirmado Glow enemigo abatido Atacando a la infantería enemiga Céntrense en la infantería Estamos sufriendo bajas Estamos sufriendo bajas Recuerdos aliados listos para apoyar Águila abatida Una SD hostil menos Uno menos La SD enemigo está atacando la antena El enemigo está atacando la antena Águila abatida Atacando a la infantería enemiga El enemigo va a por el transformador Uno menos Impacto confirmado Están disparando la antena Calor de refrigeración comprometida Coordina en la defensa Torreta destruida por el enemigo Amenaza eliminada Torre de refrigeración comprometida Coordina en la defensa Estamos perdiendo la torre Se están atacando la torre de refrigeración Torre de refrigeración atacada Asegúrenla Están disparando la antena Apuntando a infantería enemiga ¡Hombre abatido! Impacto confirmado Refuerzos desplegados Águila se cierra Torre de refrigeración comprometida Coordina en la defensa Están disparando la antena Debemos repeler el ataque contra el transformador Transformador de energía atacado Torre de refrigeración dañada Procedan a repeler el ataque enemigo El transformador casi ha caído O a 2.000 derribado Transformador de energía comprometido El enemigo está atacando la antena Uno menos Vamos a neutralizar a la infantería Ha caído Un compañero se está desangrando El enemigo está atacando la antena Apuntando a infantería enemiga Muerto seguro Impacto confirmado Corre de refrigeración atacada Asegúrenla Vamos a neutralizar a la infantería El enemigo está atacando la antena Uno menos Águila abatida Águila abatida Están disparando a la antena Refuerzos aliados listos para apoyar Torre de refrigeración comprometida Torre de refrigeración comprometida Coordina en la defensa Uno menos Tenemos sobre río El enemigo está atacando la antena Torre de refrigeración comprometida Coordina en la defensa Torre de refrigeración inutilizada Debemos repeler el ataque contra el transformador Punto de destino fijado Avanzamos Amenaza eliminada Recibió una amenaza Debemos repeler el ataque contra el transformador Si toman la torre de refrigeración Perderemos los escudos Escudos desactivados El enemigo está entrando El enemigo tira acceso al ordenador central Muerto seguro Uno menos ASD hostil abatido Confirmado Globo enemigo abatido Atacando la infantería Aeronaves en el punto de inicio Listos para la entrega Gracias por ver el video ¡Viene hecho, Mason!